Es una prueba de que la democracia funciona, o sea, el pueblo ha hablado, o sea, el pueblo ha decidido, no un crítico o algo, el pueblo ha decidido que Revancha era la novela más notable, y era una novela que luchaba contra otras novelas también notables, así que estoy, evidentemente, alborozado, con ganas de correr desnudo por las calles de Valencia, cosa que no voy a hacer por decoro y por respeto a la organización, pero la tentación es esa, sí, sí, correr desnudo y gritar, viva, viva Revancha. ¿Cuál es sufrido por las calles de Valencia? ¿Cuál es sufrido por las calles de Valencia? No sé què dir, no he sabut què dir, perquè no és que no pensés que em poguessin donar el premi, sinó que estava convençut que el premi no seria per mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!